Vamos dale, vamos dale, comienza Por favor no me implore, tu nombre no llora y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable en que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar, y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me llores, por mi nombre no llora Suba el ángel, suba el ángel Dale Gini, la vida es maravilla, demuestra que la sumera también puede Dale balón, hacemos buen tuyo Rompalo Suba el ángel Suena bien Dale Jodín Dale Jodín Porque un hombre no llora Una pregunta que yo le voy a hacer a todos ustedes ¿Qué es lo diferente que llevamos ahora? ¿Qué ustedes sienten que la otra vez no lo hicimos? Dile, dile, dile a tu compañero que yo no le estoy presentando a los participantes Exacto, estamos presentando, nosotros llevamos la novedad Entonces, a eso hay que sacarle provecho A eso cuando tú le digas a Anthony Y suena como un cliché, dale Dale Gini, dale varón, dale, dale Hay muchas palabras que suenan diferentes y quieren decir lo mismo Suena esa guitarra Anthony, ponla a llorar, sácale lágrimas En lo que está haciendo el trino En lo que él hace el trino, tú le dices esas cosas Sácale lágrimas, ponla a llorar Que llore la guitarra mía Y sigue el movimiento, la menéutica Porque esa es la parte interesante Gracias, gracias